Hola, ¿cómo están? Aquí, bueno, todavía con los trabajos de peritaje y de búsqueda de una explicación a lo que ha sucedido aquí en Palermo, porque todavía son muchos los interrogantes. Hasta ahora lo que se sabe es que 30 personas fueron trasladadas a hospitales porteños con distintas heridas. Se ha informado oficialmente desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no hay víctimas mortales, pero sí que hay por lo menos 30 personas con heridas de distintas consideraciones que están siendo atendidas. Ahora te digo, esta línea que es la San Martín, que une en este tramo la estación de Retiro con la zona de Pilar en el Gran Buenos Aires, se encuentra absolutamente interrumpida, la formación se encuentra en el mismo lugar que quedó y como decíamos al principio, se está trabajando en peritajes, en tratar de buscar explicaciones, porque todavía, si bien hay algunas hipótesis que se están manejando, ninguna de ellas es concluyente. Muchos hablan de robo de cables, otros hablan de que no se pudo frenar la formación, pero bueno, en definitiva habrá que esperar a ver qué dicen los peritos. La situación ya está totalmente controlada, está el personal trabajando, siguiendo un protocolo. ¿Qué es lo que se vive ahora? ¿Mucha más tranquilidad de lo que fue a media mañana? Sí, a ver, la situación está controlada desde el punto de vista que han sido ya rastreados todos los vagones, se ha confirmado que no hay ninguna persona atrapada, que todos han sido evacuados, algunos por sus propios medios, otros con colaboración de personal del SAME. Lo que se está tratando de revisar ahora es que no haya algún colapso del puente, porque esto se da justo sobre el puente de la avenida Figueroa Alcorta, es una avenida que tiene mucho tránsito, y hasta que los peritos no terminen de confirmar que el puente se encuentra en condiciones, no va a poder ni habilitarse el tránsito ni volver a rehabilitarse la línea. Claro. Diego, vos decías recién, va a ser fundamental lo que se registre o los datos que surjan a partir de las pericias. ¿Hay cámaras en el interior de los trenes, al menos donde está el maquinista, que pueda también arrojar alguna imagen que permita ayudar a la pericia? Sí, todos los trenes tienen cámara, tanto el tren de pasajeros como el tren de servicio que estaba adelante, lo que no se sabe todavía si se pudo rescatar alguna imagen de esas cámaras. Claro, sí, funciona. Seguramente será algo que conoceremos en el próximo rato, en las próximas horas. Lo que sí vamos a aclarar, porque en algún momento se había hablado de descarrilamiento, acá no hubo descarrilamiento previo al choque, porque en realidad es una formación que choca a otra en la misma dirección, es decir, iban los dos por la misma vía en dirección Retiro Pilar, adelante un tren de servicio que constaba de una máquina y un vagón, y luego el otro tren que viene es una formación completa, de una máquina con varios vagones. Aparentemente el sistema de señalamiento habría tenido alguna falla, hay quienes dicen que ya hace varios días que no andaba porque faltaban los cables, habrá que ver si esto es así, pero bueno, había una formación detenida o circulando a muy baja velocidad, viene la otra y le impacta desde atrás. Claro. Es el típico caso, como muchas veces haciendo la analogía con una situación en la calle, con vehículos, con autos, por ejemplo, para uno en el semáforo viene uno de atrás y lo enviste. Diego, bueno, aquí con vehículos obviamente de mucho mayor porte. Me quedo con el tema del puente que contabas, ¿cómo está el servicio de trenes ahora? ¿Habrá que primero despejar toda la zona y la gente que tenía la intención de viajar, quienes vuelven a la actividad después del paro, ¿cómo se está manejando ahora? ¿Todo totalmente paralizado o hay otra formación que pueda circular por otro lado? La línea San Martín está totalmente paralizada, no hay posibilidad de circular. Habrá que ver si en las próximas horas se puede habilitar algún recorrido más corto, pero teniendo en cuenta que esto es prácticamente a la salida de retiro, que es, digamos, la cabecera de la línea, esto nos hace pensar que esa línea no va a funcionar, te diría mucho más allá del día de hoy, quizás sean varios días los que sean necesarios para que esto se reactive. Con las consecuentes complicaciones que eso genera para la gente que viaja, ¿no? Sí, porque la línea San Martín es una de las más utilizadas, realiza el recorrido que es muy importante porque sale de la cabecera que es retiro, cruza toda la ciudad de Buenos Aires prácticamente por el medio, luego cruza la General Paz, ingresa al Gran Buenos Aires, después llega hasta Pilar e inclusive es una vía férrea que tiene un recorrido más allá de Pilar, Pilar, calculemos que son aproximadamente 50 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires, pero tiene recorridos que van mucho más allá. Diego, vos decías recién, bueno, hay que esperar las pericias y seguramente van a observar el tema del posible robo de cables, de si hay o no hubo o no desinversión, la falla humana tampoco se ha descartado todavía, ¿o sí? A ver, bueno, es algo que se esté evaluando porque, mirá, una de las versiones decía que al haber robo de cables no andaban las señales, al no andar las señales para que circulen los trenes, todo tiene que hacerse de manera manual. Entonces, una versión que está circulando es que al salir el maquinista de retiro le dijeron, bueno, al no haber señales se va con un papel, un papel escrito que dice vía libre, literal, porque está la vía libre. Sí, sí, se entiende. Ahora, ¿hubo algún error en quien emitió ese parte o hubo un error en el maquinista? Pudo haber sido, o pudo haber sido que se debió a otra causa. Bueno, es todo a investigar, pero esas son las hipótesis que están sobre la mesa. Otro de los temas, ¿qué pasó? La información que llegaba al interior de la provincia, aquí de la Argentina, el tema del combustible, que esto podría provocar alguna explosión, ¿eso está totalmente controlado? ¿Vemos algunas manchas allí debajo del puente? Claro, porque esta línea, la línea San Martín, es una línea diésel. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las líneas férreas acá en la ciudad de Buenos Aires y que no van al conurbano son eléctricas. Claro. Pero justamente la línea San Martín y otra línea más que es la Belgrano Norte, son las únicas dos líneas que han quedado diésel. Por lo tanto, estaba obviamente la máquina cargada de combustible, porque apenas había transcurrido unos pocos kilómetros desde que salió de retiro, tenía todavía todo el recorrido por delante. Así que estaba prácticamente lleno el tanque. Claro. Jorge Macri también llegó al lugar, lo mismo que el titular del SAME. ¿Algún otro dato importante para contarle aquí al televidente mendocino? Ustedes saben que cuando se dan estos hechos, el sistema del SAME se activa inmediatamente, y más allá de la presencia de Alberto Crescente, el titular de esta institución de asistencia tan rápida en la vía pública, se desplazaron más de 30 ambulancias. Imagínense ustedes lo que ha sido el operativo que se hizo muy, muy rápido para tratar de atender a las personas que estaban heridas arriba del tren. Y vamos a volver con este dato. 30 personas fueron trasladadas, algunas de ellas inclusive en helicópteros. Se utilizó el helicóptero del SAME también para trasladar heridos. Salvando las distancias entre un episodio y otro, con la historia reciente en nuestro país, me parece que cuando vemos choque de trenes, Diego, y vos que has estado más cerca y que sos un periodista que ya lleva varios años en funciones, cuando hablamos de tragedia ferroviaria o de choque de trenes, la verdad es que más de uno se asusta y se estresa entendiendo lo que ha pasado en nuestro país en algunas oportunidades anteriores. Entonces creo que a media mañana debió ser un momento bastante tenso. Y la última, la tragedia de 11. Sí, a ver, a mí de mi parte, en lo que son coberturas periodísticas, me tocó cubrir la tragedia de 11. Por eso te preguntaba. A ver, si tenemos que comparar, no hay ni punto de comparación a lo que se vivió en la tragedia de 11 con lo que se ha vivido aquí en el día de hoy. Hasta ahora no sabemos la evolución de las personas que fueron trasladadas, sabemos que algunas de ellas tienen heridas de consideración, cómo será su evolución por ahora es una incógnita, pero por lo menos en lo que se vive en el lugar, esto parecería ser, por lo menos en esta primera impresión, algo con consecuencias mucho más suaves, muchísimo más suaves, por supuesto, de lo que fue la tragedia de 11 con tantas víctimas mortales. Gracias.